Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Project Thumboid, nueva serie y espero que sea la definitiva porque bueno me he preparado ya de manera brutal para que esta serie ya si sea en la que vamos a avanzar muchísimo e intentar bueno construir una base, etc, etc, etc. Vamos a crear un nuevo personaje y bueno vamos a ver la aventura que nos depara, así que vamos a verlo. Bueno, nuevo personaje, vamos a seguir en Mudraub, aunque puede que la zona donde morimos esté muy jodida. No recuerdo lo que hemos probado, hemos probado con Bombero, hemos probado, creo que con Carpintero también probamos y con Ingeniero creo o Electricita también llegamos a probar. Vamos a darle un leñador, que tiene cero puntos y tiene bonus de hacha. Siguiente. Nombre. Nombre. Buena pregunta, barba, nombre. ¿Quién es? ¿A quién le toca, tíos? Vasahun. No, no, no. No me acuerdo, no me acuerdo. Joder. Venga, pues le ponemos Vasahun. No, no, no me canjearon el no. Ah, bueno, sí. La pasta me canjeó uno. Sí, 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 la pasta me canjeó uno. Sí, 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 es verdad. Me lo canjeó la pasta al lente. Uno. Bueno, y Egi también. Egi me acaba de canjear el otro. Batistrada. A ver, Egi, que la pasta me canjeó uno el otro día, ¿vale? Así que vamos primero con ese, ¿vale? Vasahun para el siguiente. Batistrada. La pasta. Y, pues va a ser así. Vamos a ponerle peinado sencillo. A ver. Raya en medio. Nah. Pinchos. Nah, tampoco. Vasahun. Vasahun no, Vasahun. Vale, perdón. Vasahun, Vasahun. Se me va, se me va. Afrocorto. Venga, un afrocorto, tíos. Un afrocorto con ese... Aquí está la pasta sin agua con un venito. Qué grande venito. Venga, va a ser así. Vamos a jugar. Es el fin de los tiempos. No hay esperanza de supervivencia. O algo así. No hay esperanza de supervivencia. Madre, habré jugado a veces que ya... Habré muerto a veces que es el diálogo. Y así es como moriste. Rómulo, apúntalo que se le olvida. Apunto, apunto. De hecho, es el mismo nombre, Egi. Fíjate. Es el mismo nombre que me dijiste para Kenzie. Está grabado. Está grabado. Qué da para la posteridad. Bueno, ¿dónde estamos? ¡Hostia! ¿Os podéis creer? ¡Oh! ¡Vale! Esta es la casa en la que en mi partida de prueba tengo absolutamente todo. Pero todo. O sea, esta casa en mi partida de prueba es un puto paraíso. Sí, 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 sí. Me conozco la casa perfectamente. Tanto veras si me la conozco. Esta casa, en lo que digo, en mi partida de prueba lo tiene todo. Todo, absolutamente todo lo necesario para iniciar un este de supervivencia está en esta casa. A ver. Cosas buenas y cosas... Voy a coger el cuchillo de carnicero. Voy a coger la taza vacía. Tengo una duda muy grande. Bueno, bebo agua y lleno la taza ya que estamos. Tengo una duda bastante grande sobre el tema aquí y es el helicóptero. No sé si el helicóptero va a volver o no. Calcetines y una almohada. Las calcetines hacemos... lo rasgamos para llevarnos un poquito de... un poquito de tal. porque aquí no hay nada, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vámonos. A ver cómo... Dios... Acordáis que estaba petado, ¿no? Pues... sigue petado. Vamos a intentar salir. Creo que he despistado a la mayoría. Creo que he despistado a la mayoría. Bueno, va a ser una movida. Va a ser una movida. Vienen dos, tres. Si consigo matar al primero antes de que vengan los otros dos, estamos bien. Si no, me va a tocar correr como un puto. Caete, caete, caete. ¡No! No, 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 no. Creo que está saliendo uno por aquí porque se está moviendo el árbol. Joder, 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 joder. Es que, claro, esta zona está ahora imposible. Voy a intentar huir. A ver si los consigo despistar. En teoría, yendo hacia el sur debería de estar un poco más libre, aunque, bueno, también fuimos hacia el sur y vino el helicóptero, o sea que igual no, ¿eh? Vale, creo que no viene. Aquí hay uno. Dime que no hay más. Dime que no hay más. ¡Muere! Necesito un reloj. Necesito, lo primero de todo, un reloj. ¡Eh! Uf, hay que tener mucho cuidado, tío. No me gusta nada, no me gusta nada pelear en los árboles. Pero nada, ¿eh? Hay dos aquí, nadie más por aquí. Mi última partida de prueba iba de puta madre. Vale, por aquí no tenemos nada. Y por aquí viene un reloj digital, perfecto. Estoy sudando como un pollo ya. Eh, coge los calcetines y coge estos calcetines también. Creo que está sangriento, ¿no? Porque me va a dar igual, no lo quiero usar. Vamos a rasgar esto. Rasgamos mientras miramos alrededor. Vale, vamos a quedarnos un poquito más al sur, ¿vale? Como voy a estudiar, no te digo, los árboles son peligrosos. creo que vamos a quedarnos un poquito más al sur que lo que sería de la partida anterior, aunque en algún momento me gustaría volver a ver para recuperar el loot que teníamos. ¿Y si te caes? Ahí estamos. Gracias. A ver si con algo de suerte... Buah, es que las ventanas rotas son una mierda, ¿eh? ¿Los árboles? No, lo que hay dentro... Bueno, sí, efectivamente. Vale, esta zona parece que está un poco más libre y tampoco viene mal del todo, ¿vale? Es decir... Tarjeta de crédito, bueno. Es decir, tampoco estamos tan lejos de todo lo que estaría... ¿son dos lo que hay o tres? Ahí veo dos. Es que el tejado este me hace... me viene uno solo. Perfecto. Vamos a empezar looteando esta casa a ver si... Necesitamos... Primero de todo, necesitamos dos, tres cosas, ¿vale? Para empezar. Que nos viene bien. ¡Ni-i! Uy. Me encanta muchas veces la falta de puntería. Pendiente de plata, camiseta, reloj de pulsera, correa negra. Necesitamos una mochila o similar, un arma decente. Sin similar. Necesitamos un arma decente. Aquí no hay nada en el buzón. Y... una botella de agua estaría bien. Aunque se puede sobrevivir sin ella, pero lo ideal sería una botella de agua para no andar dependiendo de hidratarnos cada dos por tres, ¿vale? Los cubos de basura. Mira, una bolsa de basura. Sé que esto es una guarrería. ¿Por qué tengo un hilo en la...? ¿Por qué tengo un hilo? Ah, porque es rasgado o lo que sea. Tiene que haber zombies aquí dentro, seguro. Se le está escuchando. Mira. Está pegando a la ventana. No, abre. ¡Haga! ¡Saga usted! ¡No! ¡Uh! ¡Tío! ¿Arrastrados son más peligrosos que de pie? ¿En serio? O sea, arrastrados te pegan en empujón que flipas. Y te pueden morder más. Y tú casi no puedes hacer nada. ¡Muere! Puto. Camisa de leñador sangrienta. Mira, como la mía. También sangrienta, de hecho. A ver. Venga, vamos a entrar. Igual hay algún zombie más, ¿eh? Así que cuidado. Cuidado ahí. Vamos a proceder a cerrar cortinas. y apagar tele. Ya, ya encenderemos tele luego. Esta vamos a cerrarla también. Es una mierda, es una mierda bien gorda. Perdonad mi lenguaje, pero es verdad. Que estén todas las ventanas rotas. Sinceramente. Porque si no, pues dices, bueno, me puedo apañar, ¿sabes? Aquí la tengo como refugio provisional, pero... Una casa con todas las ventanas rotas es morir... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Una botella con agua! ¡Gracias! Primera cosa encontrada. Pizza fresca congelada. Bueno, no pasa nada. Me valdrá. ¿Qué tenemos más por aquí? He visto bolsas, ¿eh? En algún... Mira, bolsa con asa, bolsa con semillas. Joder, qué bien. Un clip, cigarrillo, bolsa de plástico, bolsa con asa. Reducción de peso 50. Reducción de peso 30. Cartucho de 9 milímetros. Y clip. Equipar de secundaria, la bolsa de asa. Porque why not. Vamos a meter cosas aquí. Por lo menos tiene reducción de peso. Y lo no esencial, de momento, lo voy a meter aquí. Voy a limpiar la tela. Acabaré comprando el fuego. El juego es un juegazo, tío. Solo lo digo en serio. O sea, es lo más puto realista. Lo más puto realista en la taza la puedo dejar ya, de hecho. Ya no me... Ya no la necesito. Azúcar, sal, vinagre, rodillo. Mira, un rodillo. El equipo de primaria. Igual el rodillo me va mejor que... El cuchillo de carnicero. No prometo nada. A lo mejor no. Y... Una abrelata. ¿Otra botella con agua? Pues... Pues me quedo a las dos. Sinceramente. Y la abrelata lo voy a coger también. Y el chardonet también viene bien. Voy a meter las dos y voy a coger una. Favorito equipar primero y meter en el suelo, desempaquetar. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Tigarrillo, bolsa de plástico, ya no. Vale. Bueno, no ha ido mal. No ha ido mal lo que hay aquí. Aquí en el baño no hay absolutamente nada y aquí unos calcetines que vamos a rasgar. Bueno, me faltaría un buen arma. Porque el rodillo, pues bueno, es un rodillo, tíos. No sé cuánto daño tiene el rodillo. ¿Cuánto daño tiene el rodillo? Poco. Ay, mira, despensa tú. Uf, no me había dado cuenta. Cable eléctrico. Probablemente me venga bien, pero no ahora. Así que tampoco me voy a sobrecargar. Vale. Bueno. Objetivo primer día es... Ya tenemos algo precario. Hay opciones para aburrir. Hay de todo. Es de todo. Es brutal. Es brutal. Y además el juego, os digo, es jodido y realista. Bueno, igual cuando eres un pro ya no es tan jodido, ¿no? Pero hay modos para hacerlo más difícil igualmente. ¿Pero es realista? Pero para decir basta. Hostia, abierta, ¿sabes? Para decir basta es realista. Voy a meter un ingeniero. Vamos a meterlo aquí. Guía de vehículos comerciales. Me viene genial. Y revista El cazador también me va a venir bien. Ahora mismo vamos a tirar por lo básico, ¿vale? Tampoco voy a... vitaminas. Vale. Aquí un bolso de mano. A ver. Capacidad 8, reducción del peso 40. Y nuestra bolsa es capacidad 12, reducción del peso 50. Mejor la bolsa. La esta. Cerillas, vela, bolígrafo. Igual la vela. Hostia, cerezas. Mayonesa. Mayonesa... Cerillas, vela, bolígrafo. Ya lo hemos visto. Cuaderno vacío. Un periódico. Bueno, periódicos en plural. Salmón podrido cocinado. No, 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 no. Bueno, pues ya está. Oh, señor con mochila. Señor con mochila. Además, mira, estos están viniendo solos, así que se va a quedar... Bueno, aquí hay un grupo que puede ser peligroso, ¿eh? No hay nadie por aquí, no hay nadie por aquí, nadie por allí. Vienen dos aquí. A ver si con suerte... No, te levantes. Si tuvieras un... mapa vendrías genial, pero bueno. Bueno, ¿cuánto duró la run definitiva? ¿Qué tal, Lario? De momento estamos vivos. Día uno, tampoco me vengo muy arriba, ¿sabes? Pizza fresco. Vamos a comer a la pizza. Toda la pizza. Ese señor con mochila me viene genial, ¿eh? Ya sabemos lo que nos pasó la última vez que intentamos hacer una cosa con mochila, pero bueno. De momento, uff, se están empezando a acercar. Voy a intentar... Ya chu. Ya chu. Ya. No. Es que hay mucho por aquí, ¿eh? Que va, que va, que va, que va. Esto hay que hacerlo con cuidado. La tele a la 18. Corre, 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 verdad, corre, 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 Enciende Volumen abajo Life and living Sintoniza Tengo sed Tengo sed Claro, estamos a día 18 Igual la tele ya no Bueno, bebe el agua La botella la vamos a dejar ahí No No parece que Life and living esté Funcionando A ver, ¿dónde está ahora el señor de la mochila? Sigue ahí Vale, vamos a intentar limpiar primero el grupo este de abajo Uff Son las 6 de la tarde Deberíamos de buscar Un refugio ¿Vienes tú solo? Habría que buscar una casa de dos pisos por lo menos Me siento más cómodo en una casa de dos pisos Porque sé que al menos si pasan A la casa Ya tendrían que subir al piso de arriba y tal Muerto A ver si con suerte traigo a otro Este se está yendo A ver, este me está mirando hacia mí Podría venir Es que se está moviendo Mira, está viniendo de hecho Lleva clavado algo Unas tijeras lleva clavadas ¿Me traen unas tijeras? Que apañado Al suelo ¿Qué ponen en la tela de 18? Life and living Life and living es un programa de supervivencia Que te hace aprender skills Y es a las 6 de la mañana No sé si a las 2 de la tarde O a las 12 Y luego a las 6 Lo ponían 3 veces al día Nada reseñable Tengo Tengo 10 retales de tela Creo que de momento De hecho Chardon, eh Me lo he echado Podría desinfectar la tela No se inmuta Se inmuta Venga, hombre Al suelo Al suelo Ahora Chaqueta y eso Cuando venga el mal tiempo Me va a venir bien Parte del Chardon en la cabeza No, el Chardon Me va a venir bien para A ver si está este solo ahora Vale, no hay nadie por aquí Y por allí parece Allí hay varios Pero ¡Eh! ¡Chacho! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Eh! No te vayas para allá ¡Eh! ¡Sordo! ¡Sí, tú! Gracias Vente para acá Siete de la tarde Siete de la tarde Y ninguna casa pinta segura Por aquí, eh La mochila de segunda parte Bueno, bueno, bueno Pero esta vez no soy tan kamikaze Ya está un poquito más ¡No! ¡Uf! Bolsa de deporte Traje de preso sangriento Garcetina, zapatillas, no sé qué Equipar en la espalda ¿Qué tiene la bolsa? Retales de tela y cuerda ¡Mira qué bien! Algo tenemos Pues venga Ya que estamos Los retales de tela Toda la mochila Y la bolsa de semillas También La bolsa de Asa Me la podría desequipar Pero bueno Vamos a entrar a esta casa Vamos a entrar a esta casa A ver qué hay Un momento Puerta abierta Nada por aquí La tele encendida Pisando cristales Como no Nadie aquí tampoco Trapos de cocina Judías en lata Mochila Comida para aguantar Salmón fresco crudo Bueno No es lo mejor Y ya está Y por aquí Nada más Esto lo vamos a apagar ¿Qué está sonando por ahí? Una radio Una radio Apaga Por cierto ¿Hay algo más? Una almohada Y aquí Cuidado aquí Esto es peligroso Saqueta, almohada, auriculares Y aquí Cocina para novatos Me la voy a llevar Por si acaso Los cigarrillos son útiles Para bajar el El Estrés La ansiedad Sobre todo Si el personaje Es fumador Porque tiene Hay como Pasivas Tanto positivas Como negativas Y una de las negativas Es fumador Y A ver aquí A ver aquí A ver aquí A ver aquí Cuántos zombies hay Porque esto está ya muerto ¿Los maté yo en su día? No lo sé Bueno, yo Habéis entendido, ¿no? Un bolígrafo rojo Por un momento Pensaba que era un destornillador Cuchillo, camisero, vitaminas Las vitaminas me las llevo Uf Oh, y una abierta Bah, hay un huevo Podría estar de puta madre Registrar aquello Y aquí hay como una caseta A ver Que no venga nadie por allí Nadie por aquí Nadie por aquí Aquí hay un zombie Y por aquí No hay mucho más A ver qué hay aquí En este Oh Con un martillo Y unas maderas Esto podría ser ideal Como refugio Precario Para cerrarlo Claro, está Pero bueno, vamos a ver Venga, cómete el árbol Si ves que no En fin, bueno, señor Venga, usted por aquí Vamos a acabar con 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 su segunda vida Nadie por aquí Por la espalda Importante Revisarlo Al suelo Uy, que digo Que me ha mordido Vale, muerto Ese señor lleva escopeta Aunque realmente No son demasiado útiles Las armas de fuego aquí Vamos a echar un vistazo Por aquí abajo Creo que había más casas Por aquí Mira, de hecho Ahí hay casas Lo que no sé Es cómo andará Todas rotas Cómo no Y aquí Ventanas rotas Por todos lados Pues que no me da Ninguna seguridad Dormir en ninguna Bueno, esta parece Que está entera Esta está entera, sí Deja la ventana Cota militar Eh, eh, eh Dios Corre, 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 corre La madre que me parió Qué susto Hijo de puta Qué hijo de puta Qué susto me dais Cáete con él Cáete con él No se cae con él Dios, qué susto Hay una ventana rota Se han metido a la casa Tío, en serio Madre que los parió Las botas militares Ahora, ahí os quedáis ¿De aquí qué tenemos? Parece como un mini restaurante ¿No? De este No, no es un mini restaurante Es una Una casa Pero tiene una ventana rota Se me está haciendo de noche, tío Tengo que encontrar un refugio Sí o sí A ver si no hay Demasiado zombi aquí Que estoy viendo Tres Cuatro Cinco Van a ser muchos A ver aquí A ver aquí Y claro Las casas estas Sin estar tapeadas Al final voy a tener que volver A la A la de arriba Que pese a que estaban rotas Las ventanas Voy a volver a la de arriba Aunque estuvieran rotas Las ventanas Por lo menos Estaban las cortinas Voy a acabar contigo No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Empuja, empuja, empuja Vale Nada, vamos a las casas De aquí Aprovecharemos Que sean las cortinas No es muy seguro Pero bueno Uf Me ha visto uno Vamos que se me está haciendo De noche Nadie por aquí A ver Que no pasa nada Porque sea de noche Simplemente no vemos Una mierda Está viniendo otro Y claro De noche Si no ves los zombi Venir Pues igual te puedes meter En un lío Ya, ya, ya Ya me estoy colando Con el esfuerzo ¿Cuál era la que teníamos Las cortinas echadas? ¿Era esta? ¿Era esta? ¿Era esta la de las cortinas echadas? Pues me voy a meter aquí Y a rezar Claro está Me voy a meter aquí Y a rezar cuando duerma Aquí hay un dormitorio Y aquí había otro No había trapo Trapos de cocina Para secarme Sí Espérate A ver Voy a hacer una cosa Voy a La dejo en el contenedor Coge una Y la otra va a la mochila Ahí está Once de la noche Vamos a lavarnos primero Bueno Tenemos unas semillas Que no sé de qué son Pero nos vale No ocurre que luego Va haciendo conga otra vez Las botas militares Que nos pueden venir muy bien Porque son Defensa contra el modisco Cien Tengo hambre No pasa nada Ahora comemos De hecho ¿Qué llevo equipado? Llevo unos zapatos Me voy a equipar Las botas militares ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Los zapatos los dejaré ahora En el armario Tengo hambre Me voy a comer primero Las cerezas Cométero todo Es una cereza O sea que tampoco Tiene que alimentar demasiado Pero si me quita el hambre Bueno, es Perfecto Trapo de cocina húmedo Y los zapatos sangrientos Judías Ya lo veremos luego La llave no tenemos ninguna En la bolsa Voy a intentar quitar Todo de esta bolsa Creo que puedo desinfectar Voy a utilizar el chardonnay Ahora me voy a quitar el Aquí hay cosas que en verdad No me vale Pero bueno Ideal sería encontrar un refugio Ya hemos visto Que aquella zona Ahora mismo Se puede descartar Porque está Atestada de zombies Chardonnay Verter en el suelo Desempaquetar Voy a ponerlo En tal Y ahora puedo Ah no, espérate Que la tela La tengo aquí Voy a llevármela Al inventario principal Y a ver si aquí O era para las vendas A ver Vamos a pulsar un segundo Las recetas De salud Ah, es con bourbon No con chardonnay Es con bourbon Es con bourbon No he dicho nada No he dicho nada Chardonnay Voy a dejar Lo este de ahí Y el trapo de cocina La mochila Voy a dejar aquí Los zapatos ¿El videojuego vale para algo? Para absolutamente nada En teoría Dormimos Y nos encombeamos Vamos Nos encombeamos Al destino Pues ya está Si tiene que venir Un zombie morderme Pues ya está Pues me ha mordido Bien chicos El primer día No ha estado mal Hemos conseguido una mochila Que ya es algo Hemos conseguido algo De suministros Tenemos que seguir buscando Tenemos que buscar Bueno Un lugar seguro Tenemos que Encontrar un coche Bueno Hay muchísimo trabajo Por delante Ya sabéis Así que bueno Lo dejamos por aquí En el próximo capítulo Continuaremos con el segundo día De la aventura De este Nuestro último aventuro Así que nos veremos En el próximo video chicos Hasta aquí el video de hoy Like y suscribiros Si os gusta el contenido Comentarios Lo que me queráis decir Como siempre Y nos veremos En el próximo video Se ven buenos Adiós